¡Suscríbete al canal! Hoy os voy a enseñar algo realmente increíble, realmente especial, que os va a encantar, por eso necesito que le deis un buen like. Y aviso, hemos estado jugando al GTA V en el canal de Twitch que tenéis en la descripción y hemos estado jugando al Fortnite en el canal secundario de YouTube que también tenéis en la descripción. Esta noche a lo mejor volvemos a jugar en el canal secundario de YouTube, pero lo que necesito es que estéis aquí, que estéis en Dragon Ball Xenoverse 2, porque después de 5 días os traigo una transformación para vuestro personaje que realmente es increíble. Y si quieres instalar mods, lo puedes hacer con los links de descuento que hay en la descripción. Instant Gaming, código de descuento, Mark. Lo mejor que puedes hacer para adquirir tus juegos en PC e instalar los mods que tú quieras. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, Saiyans, antes de nada hoy vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo estos días, esta semana, y os voy a enseñar una transformación. Super Saiyan Blue 4. Yo supongo que es Super Saiyan Blue, Super Saiyan 4, pero no lo sé. Y me acabo de poner dos habilidades, Meteoric Blast y Sliden Hamehameha. Vale, vamos a cambiar el Hamehameha por 10, vale, también, si podemos, por el Soaring Fliss, vale, y el Super Dragon First por el Soaring Blast, para probar las habilidades, básicamente, vale, simplemente para probarlas. Y nos vamos a ir, pues yo que sé, a algún modo de juego o a algo, para probar dichas habilidades. Me gustaría deciros también, Saiyans, que es un placer estar con todos vosotros, que es increíble, y que el apoyo que dais a los vídeos de Dragon Ball es realmente brutal. Hoy vamos a hablar de todo aquello que, bueno, que ha acontecido esta semana. El día de Goku, el evento, todo eso. Ya lo sabéis, ¿qué es esto? Ya lo sabéis que ha estado el día, ha sido el día, mira, The Perl's Brother. Quiero jugar con, con, con mi personaje contra Freezer, Cooler y demás. Y luego vamos a ir hablando cositas, ¿vale? Voy a hacer algo diferente hoy en este vídeo. Por eso necesito que todo el mundo, todo el mundo le dé al botón de like, porque sería realmente increíble. Vamos a ir con mi personaje, y en este caso vamos a ir con un Goku, vamos a poner un Goku DGT para que nos ayude vagamente. Y un Vegeta, un Vegeta que también está bien, ¿vale? Vamos a utilizar este Vegeta, ¿vale? Por así decirlo. Bien, como ya sabéis, aquí en YouTube se nos acusa mucho de utilizar Clickbait, pero lo que está haciendo Toei Animation es realmente increíble. Las clickbaitadas, clickbaitadas o clickbaitadas que se marca Nanko Bandai son realmente brutales. Ayer anunciaron algún evento muy, alguna noticia muy grande. Esa noticia fue realmente que se anunció, pues bueno, pues el capítulo de donde Goku salía a Ultra Instinto en América, según tengo entendido. Y encima le cambiaron algunas cosas, lo adaptaron. Y el día de Goku, el día 9, pues al parecer también se fue a confirmar algo, y lo que se confirmó realmente fue un tour mundial, por así decirlo, de Dragon Ball. No se ha confirmado ninguna serie, no se ha confirmado nada, y bueno, lo tengo que comentar. Comentamos lo bueno, comentamos las suposiciones, y también comentamos lo malo, ¿no? Lo que podría pasar malo. Vamos a ir con el Suaren Fierce. Hostias, el Suaren Blast me ha molado, ¿eh? Con el Suaren Blast te puedo reventar. Pero bueno, vamos a lo más épico, ¿vale? Aquí tenemos a Cooler, lo más épico es el Super Saiyan, Super Saiyan 4. Madre mía, el aura. No sé si esto tiene más transformaciones o simplemente el aura. El aura realmente es increíble, ¿eh? Vale, Super Saiyan Blue, Super Saiyan 2. Super Saiyan Blue, Super Saiyan 3. Que esto, ojo. Y el Super Saiyan Blue, Super Saiyan 4 tiene que ser realmente brutal. Ah, no. ¡Hala! Super Saiyan Blue, Super Saiyan 4. Vale, esto está, como no tengo las texturas, está un poco bugueado. Está un poco bugueado, así que vamos a tirar al 3. Vamos a tirar al 3. Si queréis arreglarlo, podríais hacerlo, pero vamos a tirar al 3, ¿vale? Vamos a tirar al 3 porque me ha molado. Me ha molado la transformación. Tengo que deciros que me ha encantado. Y además, el Suaren First... Realmente es brutal, ¿eh? Vale, luego tenemos dos habilidades nuevas que vamos a probar. Si no es aquí, lo vamos a probar en el modo práctica, que es el Sliding Hamehameha. Vale, que es brutal. Con el aura que se me queda. ¡Buah! Y el Meteoric Blast. ¡Madre mía! Ahora tengo el personaje super mega equipado, ¿eh? Tengo el personaje super mega equipado. Pues bueno, chicos, a la espera estamos. La única información oficial que tenemos es que estamos a la espera de que salga, pues bueno, pues algún tipo de información del DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 y del Project Z, ¿vale? Ya sabéis que el DLC de Xenoverse 2 sigue activo, que han anunciado un nuevo personaje aparte de Vegeta, Super Saiyan God, y que también esperamos noticias del gran Project Z. Que ya nos iremos... Hostia, lo he reventado, ¿eh? Que ya nos iremos a lo que viene siendo el E3. O sea, para el Project Z nos vamos a ir a lo que viene siendo el E3. Y a este lo voy a reventar. Vale, lo voy a reventar, pero bien reventado. No, no le estoy haciendo nada. A lo mejor es porque hay que reventar a Freezer primero. Uf, no le he dado. Pero esta habilidad es brutal, ¿eh? Vale, Freezer ha muerto. El Sliding Kamehameha también me ha molado, ¿eh? Mira, ahí se va Goku. Ole, adiós. Cono Oreka. ¿Evento especial o algo? Sí, evento especial, evento especial. Esto es lo que me gusta de las misiones secundarias, el evento especial. El evento especial me encanta. Tres coolers. Que con el... Es que el aura del Kamehameha esta es brutal, ¿eh? Voy a intentar derrotar a alguno. Vale, hay que derrotarles a puños, ¿eh? Pues bueno, chicos. Básicamente esta es la nueva transformación. A mí me gusta. Quiero que me digáis qué os parece. Porque a mí me resulta realmente atractiva. Me resulta muy atractiva. Y bueno, respecto a las noticias del Dragon Ball, Toei siempre hace lo mismo. Si tenemos que esperar algo de la serie Dragon Ball, yo creo que será algún día esporádico. Y creo... Yo también confío en que la serie Dragon Ball super avance. Pero creo que ahora pilla un momento en el que no creo que vaya a salir ninguna serie. Vamos a ver el Proyect Z. Vamos a ver el nuevo juego de Dragon Ball. Que lo vamos a subir al canal. Otro vídeo, ¿vale? Porque tengo capturas del Dragon Ball Space and Time Legends. ¿Vale? Porque ese juego de PC a mí me tiene bastante ilusionado. Y ya veremos a ver qué es lo que pasa. A ver si sale en Occidente. Y a ver si sale algo más bonito para ese juego. Porque realmente sería increíble. Hemos completado la misión. Mirad a este personaje. Porque realmente es brutal. Realmente es increíble. Peluca de Goku. Bueno, no hemos ganado muchísimas cosas. Y quería enseñaros esta transformación. Hoy domingo, calmados en un vídeo prontito. Para que lo disfrutéis. Para que estéis todos en el canal. Pues bueno, pues tranquilos y con alegría. ¿Qué os parece si abrimos un par de sobres? Vamos a abrir un par de sobres porque creo que podría estar bien. Para finalizar el vídeo. Y lo dicho chicos, ninguna novedad, ninguna información. Lo único que esperamos es novedades del DLC este mes. Del DLC de Dragon Ball. Y del Project Z. Del Project Z, por supuesto, necesito algo. Necesito el nombre del juego. Necesito ver cómo es el juego. Necesito algo del Project Z que me ilumine. Que me haga tener ilusión. Y por supuesto, esta noche vamos a estar jugando en Fortnite. Si da tiempo. Si la ocasión lo precede. En el canal secundario. Porque me quedan dos desafíos de la primera temporada. Y los vamos a completar. Y para ello, tengo el canal secundario. Para vídeos de otro tipo. Por así decirlo, ¿no? Bien. Vamos a... Abrir un pack de cinco. A lo mejor abrimos dos. Vale. Nos toca un Jiren. Que este no lo tenía aquí. Nos toca un Goku. Que este sí que lo tenía. Nos toca un Piccolo. Que este sí que lo tenía. Este Buu no lo tenía. Este Bardock. Bueno, este Tarles. Sí que lo tenía. Y vamos a abrir otro sobre. ¿Vale? Mi intención es tirar una tirada dorada. Una UR. Pero no sé si me va a dar tiempo. ¿Vale? En este vídeo. Tenemos a Hit. Este lo tenía. El androide. Este lo tenía. Este también lo tenía. Vegetta también. Buu también. Pues nada. Creo que no nos va a tocar nada especial. Pero bueno. Vamos a probarlo. Que por probar. No pasa nada. ¿Eh? Por probar no pasa nada. Tenemos aquí a Goku. Vale. Otro Goku. Frost. Este Goku creo que no lo tenía. Vale. Este no lo tenía. Este Gogeta tampoco. ¿Eh? Gogeta Super Saiyan. Not bad. ¿Eh? Not bad. Vale. Creo que sí que vamos a poder hacer la tirada UR. Ah. Yako. Vale. Yako. Esta Videl creo que no la tenía tampoco. Este Freezer sí. Este Janemba sí. Este Freezer no. Vale. Pues sí. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Quedan dos tiradas. Dos tiraditas. Y ya. Hemos concluido con las tiradas. Y vamos a por el UR. Y bien chicos. Quiero que me digáis vuestra opinión. ¿Qué es lo que más esperáis? Xenoverse 3 o Project Z. Para mí. Xenoverse 3. Sería brutal. Pero el juego que está. Más a la vista. Es Project Z. Y creo que puede ser un gran juego. Aún no se sabe que va a ser. Creo que no va a ser el remake de Legacy of Goku 1. Vale. Ni nada de eso. Va a ser un buen juego. Así que bueno. Habrá que esperar. A ver qué es lo que nos enseñan. Y para finalizar el vídeo. Y acabarlo bien. Vamos a hacer una tirada. De un UR. Vale. UR. Ahí vamos. Espero que me toque un Gogeta Super Saiyan Blue. Porque esto. O un Super Saiyan 4. Porque esto. El vídeo lo haría brutal. Ya veremos. Pues bueno. Champa. Que tampoco está mal. Pues nada chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Podéis darle un buen like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.